Hola y bienvenidos a Monteverde Costa Rica, es un bosque lluvioso en la altura, un paisaje espectacular así que qué mejor manera de conocerlo que desde el aire estamos ya equipados y listos para lanzarnos en tirorina a través de la selva, vamos allá. Son un total de 13 tirolinas, la última es de un kilómetro, vas atravesando la selva y no se puede grabar mientras te estás tirando porque tienes que ir con una mano en el cable haciendo equilibrios, bueno no se puede, no tengo una GoPro en el casco ni nada así que iré grabando con el móvil cuando se pueda. ¿Asusta esto un poquito? Un poquito, nada más, vamos allá. Dale, que pedazo de guantes llevamos puestos, con esto tienes que engancharte en el cable, lo ideal es que no tengas que frenar, que consigas llegar hasta el final, pero hay veces que vas muy rápido, te toca ir frenando y te puedes quedar incluso en mitad de la tirorina, entonces te toca jalar ahí hasta el final. Este es el primero que es cortito para prender hasta ese árbol, ahí va Santi. Que tal Master? Mola mucho. Hasta luego Musungo. Vámonos. 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 Que movilidad. Maz disturbantes en James. Estoy por la cabeza pensado yo que el casco si me caigo ahí abajo. Muy bueno. Te puedes enganchar con la barba. ¿Te vas mal? Que pasada, tan alto eh. Claro, y baja rápido está. tú vas frenando un poquito, eso me giro si, esta es otra cosa ya mirad la altura en todas las plataformas vamos teniendo guías que nos ayudan a llegar y a salir y no saltamos hasta que no nos dicen que todo está listo, porque si no peligroso, esto es lo que pasa cuando te quedas frenado en medio que tienes que tirar porque no has podido llegar, lo malo es que te pase esto, pero allí, a mitad una vez te conectan, fijaos que saltas al final la altura es bastante vamos a remar jalen, jalen vamos ahí chicos, va, vamos 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 que ya estáis casi vamos 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 que pasada los paisajes por los que estamos pasando por el aire es increíble en el último hemos bajado Víctor y yo juntos y nos hemos quedado tirados casi al final hemos tenido que tirar ahí con fuerzas casi un gimnasio pero que chulo y son un montón de ellas super largas a veces hay que hacer incluso caminatas por la selva hasta llegar a la siguiente impresionante venga, sin guía ni nada, Santi, hasta luego así jala, así, 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 jala, así, así bueno, fue cortito esto bueno, el señor Víctor ha conseguido bajar con la GoPro que envidia, que guay ahora vamos hacia ya lo último que es un Tarzan swing que es lanzarse y hacer como un columpio esto es opcional y luego queda la última tirolina que es de un kilómetro ya queda lo bueno, bueno el Tarzan swing no un poco más te cague porque no es que estés enganchado arriba a algún sitio sino que lanzas al vacío directamente se tiene que lanzar 10 metros de caída y columpiada ¿Cómo vas Santiluñez? ah, estoy super tranquilo se me vea que sí con dos manos acá con dos manos a saltar a tres uno, dos a dos jajaja jajaja vamos al Tarzanete es el mal que me ha visto la cara menos mal uff se te cae hay que saltar vamos allá Bueno el Tartan Swing este se te meten las pelotillas para adentro, impresionante, un montón, pero la sensación es impresionante, merece mucho la pena, hay que hacerlo. Y ahora vamos a por la última, la de un kilómetro. Antes de continuar este vídeo está patrocinado por North VPN que es un servicio de red privada virtual para poder navegar de manera segura. ¿Qué significa esto? Es una aplicación o un programa que te puedes instalar en el ordenador, móvil, tablet, etcétera para cambiar tu ubicación virtualmente mientras navegas por internet, es decir que ahora mismo estamos en Costa Rica pero virtualmente podríamos estar en España, en Estados Unidos donde quisiéramos y esto sirve para muchas cosas por ejemplo para lo primero navegar más seguro vale cuando te conectas a redes de aeropuertos o cosas así así que para viajar es una herramienta muy útil y también pues para acceder por ejemplo a tiendas online de otros países, a catálogos de servicios como Netflix, HBO, etcétera de otros países porque igual yo estaba viendo una serie en España y cuando he llegado aquí Costa Rica no está en el catálogo de Costa Rica pues a mi North VPN lo cambio de país y listo. Os dejo un súper descuento muy buen precio utilizando el código que tenéis ahí abajo en la descripción. Bueno experiencia finalizada, las tirolinas son muy bonitas sobre todo por disfrutar el paisaje, no impresionan, no es adrenalina es simplemente ir viendo a la vista, el tarzan swing, el tarzanete sí que impresiona un poquito más. Bueno todo esto es parte de un como un parque de aventuras tú, cuando vienes a Monteverde hay muchas experiencias que puedes hacer una sexta y también están los puentes colgantes que van atravesando también la selva y es lo que vamos a hacer ahora puedes contratar uno u otro o coger un pack para hacer como todas las cosas en el mismo día. Nosotros lo hemos cogido con una empresa que se llama Selvature y te lo hace todo así aprovechas el día y los puentes colgantes pues son estos acabamos de entrar en el primero y vas atravesando la selva por ellos esto es un bosque lluvioso está a unos 1600 metros de altura y normalmente pues llueve y tiene mucha humedad mucha niebla muchas nubes hoy es un día raro hoy es un día que está muy soleado sin apenas nubes y pues el paisaje no es lo que suele ser aún así pues está bien bonito los puentes van altos y se tambalean un poquito si tienes vértigo ojo cuidado la altura de hecho vas pisando y vas viendo el suelo no sé si lo vais a ver pero es una buena altura. Esto es como el puente de San Francisco pero en verde y pequeño. Esta experiencia de los puentes está bien para hacer fotos en los puentes porque son muy fotogénicos entre la selva quizás no ahora no es la luz perfecta no es el momento pero bueno para ver el paisaje está bien quizás no vas a ver muchos animales porque el sitio está rodeado de lo de las tirolinas bastante gente entonces es complicado que aparezcan aquí muchos animales por cierto ahora mismo no hay mucho turismo en Costa Rica que suele ser un país muy caro para viajar entonces el turismo local pues no tiene mucho acceso a esto porque actividades como esta por ejemplo el día de hoy son 89 dólares entonces por lo general un tico en costa riquense no se puede permitir viajar en su propio país pero con esto de la pandemia pues han promocionado muchísimo el turismo nacional y la mayoría de gente que se ve viajando actualmente por aquí son gente local y les han ayudado bajando los precios etcétera así que está muy bien ahora es fin de semana es domingo y hay algo de gente pero a diario está el país bastante bastante vacío costarricenses, me suena a mi guiri eso Costa Rica o amigos creo que he dicho costarriquense y se dice costarricense bueno en costa rica no pronuncian la r así como sea la doble r dicen costa rica así que no sé sería costarriquenses venga el puente entero mirad esta arañita cuánta presa ha pillado, se va a poner las botas esto es selva de Tarzán Tarzán con las lianas fogadas, el paisaje es una locura si visteis el vídeo anterior cuando estuvimos desayunando en el hotel nos quedamos un montón de tiempo buscando colibrís andando por la zona y aquí hay una zona que tienen puesto esto para alimentarlos entonces vienen por todas partes y hay cientos de ellos mirad por ahí va también un cobatí hay tantos que si pones el dedo justo donde comen con suerte se pueden posar en tu dedo para comer que eso te está intentando Santi para una foto se posó impresiona porque te pasan volando al lado y suena como helicóptero pasando así claro como también hay dulce para que beban también vienen las rejitas por aquí estamos aquí con los teleobjetivos intentando sacarlos es muy complicado vuelan súper súper rápido hay que tener mucha técnica tenemos puestos 70 a 200 y enfocarlos es muy muy complicado mira Santi ha pillado una chula aquí guau qué bonito go a 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 Gracias por ver el video. Estamos pensando en qué países podríamos llegar a vivir y desde luego Costa Rica es uno de ellos sobre todo por la gente nos estamos encontrando que los chicos son súper súper agradables muy educados incluso hoy nos ha pasado que Santi ha perdido los auriculares y se los han encontrado y se los han traído de milagro esto muchos otros sitios se hubieran dicho no 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 he visto nada pero de momento todos los encuentros todos con gente han sido súper súper agradables el tiempo ahora se está empezando a poner como de verdad es Monteverde más nublado está preciosa la luz así que vamos a verlo desde el aire. ¡Vuela pajarito! Los preguntando a gente local nos han recomendado un sitio gratis para ver el atardecer con unas vistas increíbles aunque ya se han puesto las nubes aquí pero ya habéis visto el súper de atardecer que hemos tenido una pasada vamos a seguir recorriendo Costa Rica más vídeos en este canal pronto suscribiros, darle like, chao chao, nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Gracias por ver el video